En Juan 14, 26, les promete que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Insinuando, por supuesto, implicando que todo lo que Jesús les había dicho, en algún momento algunos de ellos iban a tener que registrarlo por escrito. Juan 16, versos 12 al 15, dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Me salté una parte y dice, Y os hará saber, el Espíritu, las cosas que habrán de venir. Y después dice, más adelante, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y repite, al final, tomará de lo mío y os lo hará saber. En quinto lugar, un mismo pasaje se atribuye a Dios y al Autor humano. Ya lo mencionamos de nuevo. Salmo 95, 7, David dice, Si oyere soy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero Hebreos 3, 7, dice eso, Yo oyere soy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero dice que fueron palabras del Espíritu Santo. Y no solo fueron, sino son. En el momento que el escritor escribe, sigue Dios hablando en el presente con estas mismas palabras. En sexto lugar, la unidad orgánica de las escrituras demuestra que son el producto de una sola mente. Como hemos mencionado ya con las evidencias de que la Biblia es un libro divino, es el libro de Dios. Cuando habíamos hablado de toda la unidad de 40 escritores distintos durante 1.500 años, etc. Y hay toda una armonía solo posible si detrás de ello hay una sola mente. Charles Hodge desarrolla este concepto diciendo, Si la Biblia es la obra de una mente, esta mente tiene que ser la mente de Dios. Solo Él conoce el final desde el principio. Solo Él podría saber lo que la Biblia revela. Nadie, dice el apóstol, conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Él podría revelar la naturaleza, los pensamientos y los propósitos de Dios. Solo Él podría decir si el pecado podría ser perdonado. Nadie conoce al Hijo, sino al Padre. La revelación de la persona y de la obra de Cristo es tan claramente la obra de Dios como lo son los cielos en su majestad y gloria.